¡Hola y bienvenidos a Perú Show! Jan Desa vuelve a ser noticia en el fútbol peruano, y lejos de hacerlo por su rendimiento deportivo, lo hace nuevamente por su conducta afuera de las canchas. El club cultural Santa Rosa de la segunda división, que había intentado recuperar al ex volante de Alianza Lima, ha tenido que terminar prematuramente su relación con el jugador de cara a la Liga 2, tras conocer su falta de transparencia con la directiva al ocultar un acuerdo con el descendido Carlos Stein. La directiva del club Santa Rosa comunica a nuestros hinchas simpatizantes y a nuestra querida población andahuaylina, que el jugador Jan Desa deja de ser parte de nuestro querido club. El jugador en mención sorprendió a la directiva al no declarar un contrato anterior con el club Carlos Stein, para este mismo año, produciéndose un doble contrato y entorpecer los objetivos del CDC Santa Rosa, publicó el club desde sus redes sociales. Como vemos, el ex jugador de Alianza Lima sigue en caída libre y ya no jugará ni en segunda división. ¿Y tú? ¿Qué le dirías al bravazo? Hazlo saber en los comentarios y no olvides suscribirte a Perú Show.